Es aquella niña linda, es aquel joven tan vivas Cuánto han crecido si eso era solo ayer Ya es toda una señorita y él un auténtico galán Cuánto dejaron de recrearse Sal Pasa el alba que lo pasó desde el día correr Y en una noche los capullos pueden llegar a florecer Pasa el alba que lo pasó duela el tiempo así ¿Quién te mira las estaciones? Tal vez, risas y llanos para ti ¿Cómo podré aconsejarlos? ¿Cómo poderlos ayudar? Defensa, amor, ayuda, vida Siempre da Hacen magnífica pareja ¿Cómo en su caso debe ser? ¿Cuándo será que así me pueda ver? Pasa el alba que lo pasó desde el día correr Pasa el alba que lo pasó desde el día correr ¡Vamos! ¡Misos! Pasa el alba que lo ha hecho desde el día correr ¡Más el gol!